Muy buenas noches, apreciados hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Esta noche vamos a tener un culto especial de adoración y estamos saludando a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan allí en sus hogares. Estamos pidiéndole a nuestro Dios que nos dé la oportunidad de pronto poder reunirnos en nuestro templo. Pero a la vez también aprovechamos el momento para estar allí en familia reunidos, glorificando el nombre de nuestro Dios. Antes de iniciar nuestro tema de esta noche, yo les invito allí en sus casas también para que nos arrodillemos, para que ahí sentados podamos tomarnos de las manos, hacer reverencia y elevar una oración a nuestro Dios. Oremos. Querido Dios, gracias Señor te damos por este día que ha transcurrido, pero también te damos gracias por la noche que nos das. En este momento nos hemos reunido con nuestros hermanos para poder tener un momento de adoración, para poder Señor tener un momento especial donde podamos llegar con tu santa palabra a cada hogar, a cada amigo que nos escucha en esta noche. Gracias te damos Señor por la oportunidad que nos da de servirte. Bendice tu iglesia, bendice los hermanos Señor que son fieles a ti en la parte espiritual, en la fidelidad. Gracias te damos Señor por tu iglesia. Bendice cada hermano. Hay hermanos que tienen problemas, dificultades. Hay hermanos que tienen familiares enfermos Señor. Hay hermanos que están enfermos. Queremos colocarlos en tu mano de amor. Danos de tu bendición tu compañía. Te lo imploramos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien mis apreciados, vamos a cantar unas alabanzas a nuestro Dios. Vamos a cantar himnos a nuestro Dios. Así que vamos a hacerlo muy alegremente. Bienvenidos todos. Gracias. Tristeza, muerte y dolor. Que eterno gozo existirá. Es la promesa del Señor. De la seguridad esperada el Salvador, muy pronto, muy pronto vendrá el Redentor. De la seguridad esperada el Salvador, muy pronto vendrá el Salvador. Si vuestra senda angosta es, seguidnos desaniméis, felicidad habrá después, en el hogar donde estaréis. De la seguridad esperada el Salvador, muy pronto, muy pronto vendrá el Redentor. De la seguridad esperada el Salvador, muy pronto vendrá el Salvador. Es tiempo de ir a trabajar y dar las nuevas de salud. De la seguridad esperada el Salvador, muy pronto, muy pronto vendrá el Redentor. De la seguridad esperada el Salvador. Vendrá el Salvador, el Salvador. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad. Alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz. Pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbradles el sendero de la eterna salvación. Y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz. Pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como un barco sosoprante en las ondas de la mar. Nuestro mundo tan valiante va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz. Pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Nunca esperes el momento de una gran acción. Y que pueda lejos ir tu luz, tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Pasa a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieras consolar. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir. No tu luz podrá desplandecer. De tu mano el pan de vida puede prevenir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Vamos seguidamente entonces a abrir la palabra de nuestro Dios. Pero antes de abrir la palabra de nuestro Dios. Yo les invito para que hagamos otra oración. Querido Dios, al abrir tu palabra imploramos tu presencia. Danos de tu bendición, danos de tu ayuda En Cristo Jesús, Amén Bien, vamos a abrir la Biblia Allí en el libro de Juan El capítulo 1, versículo 3 al 9 Dice el versículo 3 Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En él estaba la vida Y la vida era la luz De los hombres La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Hubo un hombre enviado de Dios El cual se llamaba Juan Este vino por testimonio Para que diese testimonio de la luz A fin de que todos creyesen por él No era él la luz Sino para que diese testimonio de la luz Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo Bien, recuerdo tiempo atrás Cuando estudiaba en una de las instituciones De sostén propio allí en Chinacota Recuerdo cierto día que fuimos a una mina de carbón Y entonces estábamos allí Con muchos de nuestros amigos Que estudiaban allí en este lugar Recuerdo tanto que hacíamos una construcción Y cerca de donde estábamos haciendo aquella construcción Había una mina de carbón Y vino el encargado de aquella mina Y nos hizo una invitación La invitación era a entrar a las entrañas de la mina Así que nos pareció importante conocer Los lugares donde se extraía el carbón Entrar allí al internarnos Y nos hicimos en aquella caverna Y recuerdo tanto que hicimos una fila De todos los jóvenes Yo quedé en la parte de atrás Y atrás venía otro compañero Así que todos colocamos la mano encima del hombro Y así sucesivamente El guía iba adelante El guía llevaba una linterna en su casco Y nosotros en el centro había otro guía Con otra linterna Así que nosotros podíamos observar Todo lo que había en aquella caverna Con la linterna del guía Que iba en el centro de la fila Así que empezamos nuestro tour Allí en aquella mina Y empezamos a descender Empezamos a descender Y recuerdo que bajamos en un inclinado Le dicen el inclinado Y cada vez que íbamos bajando La oscuridad iba siendo más intensa Bajamos hasta lo más profundo Y empezamos a caminar por un sendero Y recuerdo que íbamos hacia un punto Que ellos le llaman el corte El corte del carbón Así que íbamos todos hablando Todos con la mano encima del compañero Con tan mala suerte Que el compañero que iba delante mío No sé qué pasó Pero creo que su gorra se cayó al piso Por un momento Por un momento él se agachó a tomar la gorra Cuando se la puso y quiso poner la mano sobre el compañero que iba delante ¡Qué sorpresa! Estábamos en una rotunda oscuridad Así que nosotros El compañero que iba delante mío y mi compañero que iba atrás Yo que iba en la mitad Quedamos en una total oscuridad No podíamos ver No nos podíamos ver el rostro del uno al otro Así que por un momento Casi entramos en un momento Casi entramos en pánico Nos miramos Y saben hermanos Estábamos un poco asustados Un poco asustados Empezamos a hablar entre nosotros Y a preguntarnos Bueno y ahora ¿Qué podemos hacer? No conocemos Estábamos en total oscuridad No sabíamos para dónde Tomar No sabíamos hacia dónde Podíamos caminar Así que Nos reunimos los tres Aunque no nos mirábamos las caras Oramos Y dijimos Señor Danos la oportunidad De salir de este lugar Oscuro No sabemos aquí Para dónde irnos Estamos totalmente perdidos Así que De repente vimos a lo lejos Una Una lamparita Y eso nos hizo dar una tranquilidad Y aquella lamparita venía cada vez más Acercándose hacia nosotros Y Y cuando Más se acercaba Más podíamos observar el lugar Donde Donde estábamos Así que Él nos vio allí Y era un minero Que iba cargado Con una maleta de carbón Y nos hizo la pregunta ¿Qué hacen ustedes ahí? Así que nosotros Le contamos la experiencia Bueno Íbamos caminando Con un grupo de jóvenes Aquí el compañero Se le cayó su Su gorra Se agachó A A recogerla Con tan mala suerte Que nos perdimos del grupo Así que Estamos perdidos Así que Aquel joven Nos dijo Vamos Yo les ayudo a salir De la caverna Pero el compañero Del lado Tenía la esperanza De que viniesen A rescatarnos Los del grupo Y pudiésemos Entrar a conocer A donde Iban nuestros compañeros De adelante Así que No quisimos Escuchar Aquel minero Y él se fue Y se llevó la luz Y volvimos a quedar Nosotros En la oscuridad Saben hermanos Duramos ahí Casi una hora Los tres Cuando ya estaba Pasando el tiempo Transcurriendo el tiempo Empezamos a Entrar en pánico Y empezamos a A tener miedo Y hubiésemos salido Con ese minero Que nos Eh Nos dio la oportunidad De salir De la mina Así que Empezamos a culpar A nuestro compañero Porque usted No permitió Ya estuviésemos Afuera Que hacemos Nadie viene A rescatarnos Así que Mis apreciados Eh De repente Venía otro Otro minero Saliendo Traía la luz Y dijimos Esta si no La vamos a Desaprovechar Aquel Muchacho Nos dijo Eh Me dieron La razón Que por favor Salgan conmigo Porque sus compañeros Ya bajaron Hasta el El corte Y van saliendo Por otra caverna Así que Nosotros No pensamos Ya más En seguir Bajando Esa caverna Sino que Sin pensarlo Seguimos Aquel minero Aquella luz Y saben Cuando Después de estar Tanto tiempo En esa mina En la oscuridad Al salir De esa caverna Y ver la luz Del sol Para nosotros Fue algo Fantástico Algo hermoso Eh Nos mirábamos Nos reíamos Pero estábamos Felices de que Duramos casi Más de hora Y veinte minutos Allí solos Pero que bendición Poder ver La luz Del sol Saben Mis apreciados Hermanos Eh Que bonito O que bueno Es saber Que El dueño De la luz O mejor aún La luz Es la que Te puede guiar A ti Y me puede Guiar A mi Así que Aquí en Juan El capítulo 1 El versículo 3 al 9 Leíamos Eh Allí Que Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Dios puede hacer Muchas cosas Y así como Dios Hizo este mundo Como Dios hizo la luz Dios puede hacer Muchas cosas Para podernos Enseñar El camino Que todos Debemos de seguir El camino recto Que todos Debemos de seguir Hacia ese punto Final Que él nos quiere Nos quiere Mostrar Allí en el Libro de Juan El capítulo 3 Versículo 19 Dice de la siguiente Manera Y esta es la Condenación Que la luz Vino al mundo Y los hombres Amaron malas Tinieblas Que la luz Porque sus Obras Eran malas Así que Después de esa Experiencia Que yo tuve Allí en aquella Caverna No entiendo Cómo Algunos Pueden Amar Más las tinieblas Que la luz Por eso La invitación En esta Noche Apreciados Hermanos Apreciados Amigos Es que Nosotros Podamos Entender Que el Señor Nos quiere Mostrar Esa luz Perfecta Que todos Necesitamos Recordemos Allí En el Salmo Donde dice Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino La palabra De Dios Es lámpara Que nos ayuda A encaminarnos Por ese sendero Recto Hacia ese Punto Final Donde podremos Tener luz Donde podemos Tener salvación Donde podemos Tener Esa Expectación Especial De ver a nuestro Dios Resplandecer Al enseñarnos Acerca De su Santa Palabra En el libro De Juan En el capítulo Uno Versículo Diez Hasta el Once Dice De la Siguiente Manera En él En el Mundo Estaba Y el Mundo Por él Fue Hecho Pero el Mundo No le Conoció A lo Suyo Vino Y los Suyos No Le Recibieron De repente Has tenido La experiencia Del rechazo Vamos a Recordar Tiempos Atrás Cuando Éramos Jóvenes O posiblemente Eres joven Y has tenido La experiencia De enamorarse De alguna Joven Alguna Chica Y has querido Darme un detalle De pronto Comprar Unas rosas Allí Comprar Un oso De esos Grandes Y quieres Llevarla Y decirle Cuánto La ama Pero qué triste Es cuando Llegamos Allí donde Está aquella Joven Y sentimos El rechazo No Quiero Recibir Nada No te Quiero Saben Hermanos El corazón Empieza Se Empieza Sufrir Viene Un momento Difícil Para aquella Persona Yo quiero Decirle Hoy en día Nuestro Padre Celestial Nos ama Y el quiere Mostrarnos La luz Quiere enseñarnos La luz Y el texto Dice a los suyos Vino y los suyos No le recibieron Nosotros somos Naturaleza Pecaminosa Y la naturaleza Pecaminosa Nos lleva Siempre Hacia la Oscuridad Nos conlleva Hacia la Oscuridad Y el Señor Sabe que Nuestra Tendencia Pecaminosa Nos lleva Hacia la Destrucción Y el quiere Ayudarnos El quiere Librarnos De tanta Dificultad Que ofrece El pecado Hoy en día Mis apreciados Es la Oportunidad Para que Nosotros No rechacemos Las bondades De nuestro Padre Celestial Porque Él Él está Dispuesto A darnos Esa bendición De la luz De podernos Enseñar Su palabra De podernos Enseñar Su palabra Allí en el Salmo 119 105 Dice Lámpara Es a mis Pies Tu palabra Y lumbrera Mi camino Que bonito Es poder Entender Lo que Él quiere Enseñarnos Allí en En el Libro De Génesis El capítulo 37 Versículo 12 Hasta el 20 Quisiera Tocar un poco A la historia De José Recordemos A José Allí Viviendo En la casa De su padre Jacob O donde Jacob Le dio Todos Los consentimientos El cariño Y eso hizo Que sus hermanos Empezaran a rechazarlo Incluso cuando El Señor Mostraba Su futuro Él le contaba A sus hermanos Para que ellos Se sorprendieran Pero eso aumentaba Más el rechazo De sus hermanos La historia Nos dice Que José Sus hermanos Perdón Fueron a Apacentar Las ovejas De su padre Allí A Siquem Y José Y Jacob Organizaron El viaje De José Para allí Para que fuese A encontrarse Con sus hermanos Pero Él no iba Con las manos vacías Él llevaba Un presente Y posiblemente José dijo Al llegar allí Donde están Mis hermanos Y vean El presente Que le llevo Me van a recibir Y vamos a hacer Las paces Y vamos a vivir Felices Pero que Triste es Apreciados Que José Mientras iba Caminando Por el desierto Pensando En ese encuentro Maravilloso Con sus hermanos Alguien Le indica A donde está Ya no estaban En Siquem Ahora estaban En Dotán Y él Cambió el rumbo Feliz Y allí Miraba a sus hermanos De lejos Y posiblemente Los saludaba Hola hermanos Como están Aquí estoy Y saben Cuando se acercaba José A sus hermanos Esperando allí Un abrazo Una sonrisa Miró en ellos Un rechazo Terrible Horrible Al punto De Una mirada Penetrante Un rostro Lleno de ira Tomaron a ese Pobre José Lo botaron A la cisterna Allí a una cisterna Y ya todos Sabemos la historia Donde terminó El pobre José Vendido Allí Como esclavo Saben hermanos Ese José El corazón De José En ese momento La tristeza Fue inexplicable Esa tristeza De José Fue la tristeza O es la tristeza Que siente Cristo Jesús Cada vez Que nosotros Rechazamos La luz Cada vez Que nosotros Rechazamos Su santa palabra Cada vez Que nosotros Rechazamos Esos planes Maravillosos Que Dios Tiene Para cada Uno de Nosotros Busquemos allí En la Biblia En el libro De Jeremías El capítulo Dos Versículo Trece Dice de la Siguiente Manera Porque dos males Ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí Fuente de agua Viva Y cavaron Para sí Cisternas Cisternas Rotas Que no Tienen Agua Saben Hermanos Si Conociésemos El valor Inmenso De la salvación No habría Nada Que pudiese Estar Por encima De lo que Dios Te está Ofreciendo Allí El salmo Capítulo Uno Recuerdo Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni en silla Descarnecedores Se ha sentado Dice aquel salmo Sino que la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita De día y de noche Hay un Ahí Hay un premio Dice para los obedientes Será como árbol Plantado Junto a corriente De aguas Que da su fruto En su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará Qué bueno Es Saber Todas las bendiciones Que Dios Te está ofreciendo Apreciado Hermano Apreciado Amigo Pero El señor Allí En En Jeremías Dos Trece Nos dice Que la gente Lo desechó Fuente De agua Viva Por cavar Cisternas Rotas Cisternas Que no tienen Agua El salmo El salmo Uno La última parte Dice El señor Conoce El camino De los justos Mas la senda De los malos Perecerá Y Que es como La hoja Que arrebata El viento Que no tiene Punto No sabe Donde va a caer Pero Dios Tiene Apreciados hermanos Dios tiene El rumbo Dios sabe A donde Vamos a llegar Me gusta citar El salmo Dieciséis También Donde Nuestro Padre Celestial Ahí en el Versículo 8 Dice que Nuestro futuro Está asegurado En él Nuestro futuro Está asegurado Y por eso Eso nos puede Transmitir Confianza A nuestra Vida Sabiendo Que estamos En la mano De nuestro Creador Que no estemos Cavando Cisternas Rotas Sin agua Que aprovechemos Hoy la oportunidad De podernos Encontrar Con nuestro Padre Celestial Allí en Juan Capítulo 10 Versículo 7 Al 16 Quiero leer Estos Dos textos Ya para ir Cerrando En esta noche Nuestro tema Dice Juan Capítulo 10 Versículo 7 Volvió Pues Jesús A decirles De cierto De cierto Digo Yo soy La puerta De las ovejas Todos Los que Antes De mí Vinieron Ladrones Son Y salteadores Pero No los Oyeron Las ovejas Yo soy La puerta El que Por mí Entrare Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará Pastos Y el ladrón No viene Sino para Hurtar Y matar Y destruir Yo he venido Para que Tengan Vida Y para Que La tengan En abundancia Yo soy El buen Pastor El buen Pastor Su vida Da por Las ovejas Mas El asalariado Y que No es Pastor El que No De quien No son Propias Las ovejas Ve Venir Al lobo Y deja Las ovejas Y huye Y el lobo Arrebata Las ovejas Y las Dispersa Así Que El asalariado Huye Porque Es asalariado Y no Le importan Las ovejas Yo soy El buen Pastor Dice El Señor Y conozco Mis ovejas Y las Mías Me conocen Así como El Padre Me conoce Y yo Conozco Al Padre Y pongo Mi vida Por las Ovejas También Tengo Otras Ovejas Que no Son De Este Redil Aquellas También Debo Traer Y oirán Mi voz Y habrá Un rebaño Y un Pastor Saben Me impresiona Ese texto Allí Donde En el versículo El versículo 10 Donde dice El Señor Yo he venido Para que tengan Vida Y para que la tengan En abundancia Que maravilla Saber Que Dios te quiere Dar vida Abundante Apreciado Hermano Apreciado Amigo El buen Pastor Nos quiere Mostrar El camino Solamente Tenemos que Seguir Sus pisadas Tenemos que Seguir Sus enseñanzas Cuando nosotros Escuchamos Al Pastor De las Ovejas Podemos Encontrar Agua Viva Podemos Encontrar Buenos Pastos Pero cuando Nosotros Nos alejamos Del Pastor Y nos Acercamos Al lobo Posiblemente Vamos a A estar Atrapados Y vamos A estar Envueltos En el pecado Y muertos Porque la paga Del pecado La paga Del pecado Es muerte Es importante Que podamos Escuchar Al Pastor De las Ovejas Que es Cristo Jesús En el libro De Juan El capítulo 10 Versículo 27 y 28 Dice de la Siguiente Manera Mis Ovejas Oyen Mi voz Y yo Las Conozco Y me Siguen Y yo Les doy Vida Eterna Y no Perecerán Jamás Ni nadie Las arrebatará De mi Mano Que bendición Es Saber Que Dios Conoce Tu decisión El Señor Conoce Nuestros Pensamientos El Señor Conoce Nuestro Corazón Y Él Desea Que nosotros Seamos De Él En este Momento Hay muchas Personas Que no Quieren Escuchar La voz Del Pastor Hay muchas Personas Que están Escuchando La voz De los Lobos Rapaces Incluso Dentro De la Iglesia Podemos Correr Riesgo De Escuchar La voz Del Lobo Rapaz Saben Apreciados Hermanos Tenemos Que escuchar La voz De Dios A través De la Oración Pidiéndole Al Espíritu Santo Que nos Ilumine Y podamos Escuchar La voz De Dios No Escuchar La voz Del Lobo Rapaz Porque El Lobo Rapaz Nos puede Destruir Y querido Amigo Nuestro Padre Celestial Cristo Jesús Nuestro Pastor Desea Que tu Corazón Pueda Ser De Él Que Pueda Ser Una Oveja Que Cuando Él Llame Tú Puedas Seguirle Puedas Ir Al Encuentro Y Entonces Poder Ser Apacentados Y Poder Encontrar Buen Agua Agua Viva Poder Encontrar Buenos Pastos Y No Perecer Jamás Porque Dios Quiere Darte Vida Abundante Él Ha Venido Para Que Tengamos Vida Y Para Que La Tengamos En Abundancia Y Él Nos Librará De Muchos Males Nadie Nos Podrá Hacer Daño Tengamos Tranquilidad Confiemos En Sus Promesas Y Sepamos Que Si Somos De Dios Dios Nos Guiará Hacia Buena Vida Dios Nos Guiará Hacia Ese Punto Final Que Él Tiene Esa Luz Maravillosa Que Es El Reino De Los Cielos Hoy En Día Estamos En Oscuridad Pero Él Vino A Este Mundo Porque Él Es La Luz Que Podamos Irnos Querido Hermano Detrás De La Luz Que Es Cristo Jesús Que No Rechacemos Esa Luz Porque Él Se Entristece Que Nosotros Podamos Permitir Que Nuestro Padre Salvador Esté Feliz Porque Estamos Siguiendo Al Pastor Y El Pastor Es La Luz Su Santa Palabra Es La Luz Y Que Podamos Aprender Muchas Enseñanzas Y De Esa Forma Ser De Él Poderle Escuchar Y Que Él Nos Conozca Que Él Te Conozca Y Sepa Que Eres Un Integrante Que Podrás Ser Un Integrante Del Reino De Los Cielos Que El Señor Pueda Bendecir En Esta Noche Que Podamos Aprovechar Esa Oportunidad Maravillosa Que Tienes Hoy De Seguir La Luz Hay Todavía Oportunidad De Seguir La Luz Hay Todavía Oportunidad De Aprender De Su Palabra El Espíritu Santo Está Dispuesto A Atender Tu Necesidad Espiritual Oremos Querido Dios Gracias Te Damos Señor Porque Tú Eres La Luz Porque Estamos En Un Mundo Lleno De Oscuridad Estamos En Tinieblas Estamos En Pecado Hay Mucha Gente Señor Que Anda A tientas Y Cae Al Foso Es Arrebatado Por El Lobo Pero Hoy Tú Nos Ofreces La Luz Tú Eres Nuestro Pastor Que Nos Quiere Llevar A Buen Pasto Señor Donde Hay Agua Viva Danos La Oportunidad De Poderte Seguir Y No Rechazar O Padre Esa Invitación Bendice Nuestros Hermanos En Esta Noche Bendice Nuestros Amigos Sé Tú Nuestra Guía En Cristo Jesús Amén Dios Te Bendiga Apreciado Hermano Dios Te Bendiga Apreciado Amigo Cristo Tu gran amor Me inspira Cristo Tu gran amor Me anima Pues Tu luz Ilumina la oscuridad Tu verdad Me conduce A la libertad Brilla En Mi Brilla En Mi Brilla Jesús Danos Hoy La luz La luz La luz la luz Y la luz Y la luz La luz S Que la luz Cristo vengo a tu presencia Atraído por tu pureza Examina mi vida y pruébame Limpia toda maldad con tu sangre Brilla en mí Brilla en mí Brilla Jesús Danos hoy la luz que da tu gloria En su calor trae paz y amor Ven como el sol de justicia y misericordia Brilla Jesús Danos hoy Brilla en mí 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 Brilla